Bueno, pariente, vamos a darle por aquí Ahí le va a este corridón Pa'l Chuy, Chicago Y dice más o menos mi compa Jocicito Dale un segundo y dice mi compa Isaac Pierro, hijo Ahí le va a este corridón Al Chuy, Chicago Anda alegre el amigón Aquí le canto Con un cuantito de vietón Están tomando Hasta que no salga el sol Es el señor Nos retiramos Toma El Ebre se le apodó Ese chamaco El Durango comenzó a Echarle chingazo Pa'l Chuy, Chicago Fue en parón Con los camachos El negocio le pegó Y coronó Dio con el clavo Se le vino el broncón Y la libraron De la escuela Cerado Gracias a Dios El Chuy, Chicago No más No más ¿Qué son los parientes? Una legión serreña En vivo y en todo el mundo Música Al lado El chino es salmiñón, él es hermano Desde el cielo el angelón lo cuida a diario La vida hay que disfrutar, pero con ganas Porque la calaca ya anda, nunca descansa, que está bien brava Uno y otro tropezón y aliento cabe La traición y la emisión, ocho cuidado La lealtad es muy escasa, hasta la caza Son los ritmos que empezaron Aunque les arda, nadie los para Pongan a hacer la carnita, pero ranchera Porque esa es la buena orita, blanca y bonita, la morenita Hay que los bonititos Si, no, no Si, no, no